Darte cuenta Como una hermosa selva lluviosa Aves y flores, hojas, colores Verde belleza, tanta riqueza Lindo es tenerlo y vos sin saberlo Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta es mucho más de lo que ves No saber es sorprenderlo Y no hacer nada es perderlo Date cuenta del tesoro que tenés Sol que se pierde sobre lo verde Por donde quieras, enredaderas Agua que brilla, que maravilla Mar que te invita Playa que invita Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta es mucho más de lo que ves No saber es no tenerlo Y no hacer nada es perderlo Date cuenta del tesoro que tenés Sol que se pierde sobre lo verde Por donde quieras, enredaderas Agua que brilla, que maravilla Mar que te invita Playa infinita Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta es mucho más de lo que ves No saber es no tenerlo Y no hacer nada es perderlo Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta es mucho más de lo que ves No saber es no tenerlo Y no hacer nada es perderlo Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta del tesoro que tenés Date cuenta del tesoro que tenés